¡Buenas tardes amigos! Pues aquí viene con el evento del zapato rano, tradicional evento de los Día de los Nimbos, la edición número 2017. Estamos con la asistencia de varios kits, de ciencias de cada año, y aprovechando también para que se quede el giro, regalamos electrodomésticos y algunos presentes para el Día de las Madras. Este año vamos a regalar aproximadamente 700 pares de zapatos a los niños. Hubo unas personas que nos trajeron calcetines también para los niños. Ahorita están pasando de 10 en 10. El niño, una asistente de la zapatería, lo llevan y escogen el zapato, y ya salen con su par de zapatos. Aquí el niño es el que escoge el zapato, no el que nosotros le queramos dar. Y ya salen con su par de zapatos. ¡Gracias!